Gracias por ver el video. Ya no vinimos a un espacio del bar, donde también el arte terapia la podemos desarrollar con el ruidito a cucharitas, el aroma a café. Y nosotros estamos aquí trabajando, degustando una limonada y también rodeada de mucho arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, hoy no te toca. Bueno, ahora vamos a tratar de que no me toque más a mí. No estaba planificado, no lo planifique con pasos. No hay nada, bueno, seguimos. Otra vez, Marinesa, a ver. Muy bien, ahí está. Muy bien. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La composición. La composición. Que vos lo atrapas enseguida. Va por lo menos ahí. Muy conachten. dat brave. la побés. quello fíjense Kiendo que están. ¿Qué trajiste? �'n opportunities. No, no, nici mismo. Él crees que sin t'ap Taliban de laALIAng gusta. Gracias.